Con el propósito de promover la equidad de género y el empoderamiento de la mujer en el territorio, el Programa de Atención Psicológica de la Universidad del Magdalena se trasladó hasta la finca El Recuerdo, jurisdicción del municipio de Zona Bananera, una iniciativa en alianza con la Fundación Unibam. Lo más importante aquí ha sido un tema de construcción colectiva, que nosotros como universidad venimos a impartir una información, pero que es una información que es construida en conjunto. Bueno, eso es importante porque nos orienta a todos, a mí como a todos mis compañeros, a tener respeto hacia esas otras personas y me gustaría que se cumpla en toda la zona, que todo el mundo tenga su orientación como yo no la tenía y gracias a Dios por medio del Universidad de Magdalena, hoy tengo esa capacitación. Los procesos de formación son dirigidos a hombres y mujeres trabajadores del sector bananero para educar sobre género y equidad, participación de la mujer en el sector productivo, el rol del hombre en el campo y en el hogar, entendiendo la educación como herramienta para el desarrollo, la sostenibilidad y el bienestar. Ya nosotros podemos decir, hay un grupo en donde podamos guiarlos y donde podemos corregir de lo que ya hemos aprendido, corregir a ciertas personas. Que la charla de hoy fue una charla muy importante, para mí fue importante, porque de ahí aprendí más de lo que yo desconocía. Se dejan unos comités de equidad de género que va a permitir que el trabajador tenga la oportunidad de remediar aquellas situaciones, de trabajar en conjunto, desde capacitaciones, desde formaciones, desde ese aprendizaje formador de formadores, no solamente en lo que se hace en la finca, sino también la oportunidad de llevar este conocimiento a su casa, a sus hijos y también a la región. El convenio proyecta a 2024 impactar a cerca de 1.100 trabajadores quienes han calificado positivamente la estrategia que ratifica a Unimagdalena como un aliado estratégico en el territorio sembrando desarrollo social en las comunidades del departamento. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.